Las tensiones entre la Fórmula 1 y la FIA han escalado en forma inesperada y francamente absurda, con una extraordinaria carta enviada al organismo rector tras los comentarios realizados por el presidente Mohammed Ben Sulayem en Twitter. La intervención de los responsables jurídicos de la propia Fórmula 1 y de Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, es un notable giro de los acontecimientos y una escalada en una larga disputa entre el campeonato y la FIA. En un momento en el que la Fórmula 1 tiene más notoriedad que nunca, existe una clara división entre sus principales interesados. Por eso, unos cuantos tuits bastan para desatar una gran polémica. Así que vamos a sumergirnos en el capítulo más extraño de esta guerra civil hasta la fecha. Danos tu opinión en los comentarios y recuerda dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para darnos una gran ayuda si aún no lo has hecho. El lunes de esta semana, el presidente Ben Sulayem compartió una declaración en Twitter en la que parecía responder a un informe de Bloomberg en el que se afirmaba que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita había considerado una oferta para comprar la Fórmula 1. Pidió cautela ante lo que denominó supuestos precios inflados de 20 mil millones de dólares para una posible venta de la Fórmula 1. El informe de Bloomberg indica que esta oferta se presentó el año pasado, pero se rechazó en una primera fase porque el propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, no estaba interesado en vender. No obstante, se afirma que el fondo sigue interesado activamente y sería un oferente serio si Liberty Media cambiara de opinión y decidiera vender. Además de sugerir que la supuesta valoración de 20 mil millones de dólares estaba inflada, Ben Sulayem advirtió que si Liberty Media vendía los derechos comerciales de la Fórmula 1, el posible comprador tendría que presentar un plan global para el futuro de la Fórmula 1. Al parecer, la motivación de Ben Sulayem fue que tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre el informe de Bloomberg en el rally de Monte Carlo del pasado fin de semana, quería asegurarse de que la postura de la FIA quedara clara, así que lanzó un hilo de tweets haciendo referencia a la necesidad de sentido común por parte de cualquier comprador potencial y haciendo hincapié en que no sería suficiente llegar con un montón de dinero. La afirmación de Ben Sulayem sobre la posición de la FIA forma parte de una lucha más amplia por el poder en la Fórmula 1. La FIA solía tener el control de los derechos comerciales de la Fórmula 1, pero lo cedió en 1995 al entonces jefe de la Fórmula 1 Bernie Eccleston, inicialmente por 15 años y luego por un contrato de 100 años. Liberty Media compró los derechos comerciales de la Fórmula 1 por 4.400 millones de dólares y asumió el control de la Fórmula 1 antes de la temporada 2017, pero no está buscando activamente venderla a pesar de las sugerencias de que podría hacerlo con un beneficio significativo. Como ocurre con todas las entidades de este tipo, existe la posibilidad de que el comprador adecuado, con la cifra correcta, cambie esa posición y es lógico que el Fondo Saudí esté interesado en una adquisición de este tipo si se diera el caso. Está claro que la FIA quiere asegurarse de que si en el futuro Liberty Media desea llevar a cabo una venta, ya sea al Fondo Saudí o a cualquier otra entidad, el organismo rector sea una parte clave de ese proceso y que esté potencialmente en posición de beneficiarse económicamente. Los tuits de Ben Sulayem han sido recibidos con sorpresa, confusión y cierto enfado en la Fórmula 1. Las partes interesadas creen que cruzó una línea, lo que provocó la acción extremadamente inusual de una carta a la FIA y al Consejo Mundial del Deporte Motor, firmada por Sasha Woodward-Hill y Rennie Willem, los directores jurídicos de la Fórmula 1 y su propietario Liberty Media respectivamente. El contenido de la carta, revelado por Sky y la BBC, pero que también The Race ha podido ver, incluye algunas mordaces advertencias. Se refiere a los comentarios del presidente interfiriendo con el titular de los derechos comerciales de la Fórmula 1 de una manera inaceptable y plantea la preocupación de reclamar o implicar la posesión de conocimiento interno y causar daño sustancial a los accionistas e inversores. La Fórmula 1 advirtió que si los comentarios de Ben Sulayem acaban dañando el valor del activo de Liberty, la FIA puede ser responsable como consecuencia de ello. Eso puede sonar exagerado, pero habría que pensar en cómo los tuits podrían ser interpretados por un inversor. El temor es que el presidente de la FIA haya dado a entender que la Fórmula 1 no vale 20 mil millones de dólares y que si se quiere comprar hay que seguir las directrices de la FIA, no tirar el dinero y pagar más de la cuenta. La carta afirma que espera que no sea necesario volver a tratar este asunto, una amenaza apenas velada de que estarían dispuestos a intervenir más si Ben Sulayem repite esta estrategia en el futuro. Refleja el enfado de la Fórmula 1 por lo que hizo Ben Sulayem, sobre todo porque el artículo que desencadenó todo nunca fue reconocido por la Fórmula 1, Liberty Media o el Fondo de Inversión Pública Saudí, y su veracidad ha sido cuestionada por altos cargos del campeonato. Se entiende que Ben Sulayem no solo no consultó con nadie de la Fórmula 1, pero abordó el asunto con los medios de comunicación en la prueba inaugural del campeonato del mundo de rallies y luego reafirmó su postura en sus tuits, que fueron vistos por una audiencia mucho mayor. Este es el último más extraño y más grave acontecimiento en una batalla entre bastidores entre la FIA y la Fórmula 1, que tiene algunas raíces desde antes de que Ben Sulayem asumiera la presidencia, pero que se ha intensificado en los 12 meses transcurridos desde que él asumió el cargo. En este tiempo, Ben Sulayem ha levantado más de una ceja en la Fórmula 1 con su uso de Twitter. Algunos ejemplos recientes incluyen el anuncio de que quiere abrir el proceso de evaluación de nuevos equipos y unos días después se quejó públicamente en las redes sociales de la reacción adversa al proyecto Andretti Cadillac, del que Ben Sulayem ha hablado positivamente pero al que los equipos han respondido negativamente en privado. Algunos han expresado su confusión sobre cuál es la estrategia de Ben Sulayem al comportarse de esta manera, aunque normalmente estos ejemplos se han dejado de lado como algo curioso pero, en última instancia, inofensivo. Pero sus tuits más recientes son algo diferente. No se han visto solo como la expresión de una opinión individual, cuestionable o no, sino que han ido mucho más allá. Ben Sulayem, según la carta de la Fórmula 1, no entiende el acuerdo que tienen la FIA y la Fórmula 1. Él no tiene voz ni derecho de aprobación sobre ninguna venta y solo hay un conjunto muy limitado de circunstancias en las que el órgano rector estaría involucrado en el proceso. El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA sí tuvo que aprobar la venta a Liberty y lo hizo por unanimidad, pero se dice que es diferente ahora que los derechos comerciales de la Fórmula 1 son propiedad de una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Esencialmente, la Fórmula 1 ha dado una bofetada a Ben Sulayem porque sencillamente no se considera que sea asunto suyo ni de la FIA ni que él deba interferir. La venta original de la FIA a Eccleston fue necesaria para satisfacer la exigencia de la Comisión Europea de que la FIA tenía que separar su participación reguladora y comercial en la Fórmula 1. Así pues, Ben Sulayem ha cruzado una línea que está bien establecida como parte de la legislación antimonopolio desde hace décadas. Ni la Fórmula 1 ni la FIA han hecho comentarios oficiales sobre el asunto, a menos que Ben Sulayem vuelva a encender Twitter después de que terminemos de hacer este video. Pero el contenido de la carta filtrada muestra claramente que el intento inicial de Ben Sulayem de reclamar autoridad en el asunto de cualquier posible venta de la Fórmula 1 ha fracasado. Y si alguna de las partes pensó que podría salirse con la suya tranquilamente, estaba muy equivocada.